Ante las próximas elecciones de la nueva planilla para la dirección del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se encuentra la duda de un posible fraude en el momento de la contabilidad de votos. Es posible que varios de los votos sean clonados para que una planilla en específico sea la ganadora. Tonatiuh Saucedo, representante y candidato a la Dirección General del Espaguaz, afirmó que a un día de las elecciones se siente confiado de un buen trabajo de campaña que se realizó durante semanas pasadas. No obstante, afirmó que los rumores del supuesto fraude no lo preocupan. Este fraude puede ser realizado o no, pero al final el trabajo es el que habla. Informó también que lo que los maestros de la UAS necesitan es una estabilidad laboral y seguridad social, ya que estas necesidades son el punto clave de propuestas con los demás contendientes. Se espera que el día de mañana los maestros y el personal administrativo emitan su voto de manera segura y confiada para que se elija al mejor postor ante la dirección del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Con imágenes de Olaf Santana para México Explorer, Alberto Núñez.